Yo me largo de aquí en cuanto pueda. ¿A dónde? Al mar. Nunca he ido. ¿Te cae? Mi mamá está muy mal. Yo soy la única que se queda aquí encerrada. Quiero ir al cine. ¿A qué se refiere uno cuando dice quemar las naves? ¿A qué para poder irte tienes que romper con lo que dejas atrás? ¿Qué? ¿Nos pelamos? ¿Ahorita? ¿Ves? Tienes miedo. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Sí me importa, porque yo soy la que se queda aquí encerrada. ¿No tienes otra cosa que hacer que estarme jodiendo todo el día? Tú eres fuerte como yo. Tienes que cuidar a tu hermano. ¡Sebastián! Yo lo vi cuando se fue. Un cuate vino a buscarlo. Se fueron juntos. ¿Cuándo lo viste? ¿Ves eso, Cerro? Cierra los ojos. Ahora imagínate que son de agua. ¿O a dónde vas? Se va a ir. Y yo también. ¿Qué onda? ¿Sebastián? Prefiero la soledad ¿En qué piensas? A vivir sin mi verdad Nunca fui mi salmado. Sin mi verdad Ya te puedes ir, Sebastián. Puedes irte a donde quieras. ¿Y tú? ¿Sebastián? ¿Sebastián? 2 o3.